... Yo he tenido un par de proyectos en los últimos años, uno que ya concluyó en el 2017, que trató sobre la crisis del modelo neoliberal en Centroamérica, procesos políticos, redes activistas y procesos migratorios. En ese proyecto se publicaron dos libros colectivos y tres cuadernos de trabajo que reflejaron una labor de investigación entre especialistas de la región y de temáticas específicas y se le dio cierto peso al asunto de la migración porque de ahí fue un libro y uno de los cuadernos centroamericana, bueno hacia el norte, porque también existe una migración intrarregional, sobre todo de nicaragüenses hacia Costa Rica, pero fundamentalmente los países del llamado Triángulo Norte, es decir Honduras, Guatemala y El Salvador, son los que expulsan la mayor cantidad de migrantes centroamericanos que buscan llegar hacia Estados Unidos. Obviamente con, como todos sabemos, la administración de Trump ha sido una de las más duras en contra de la migración para frenar la migración hacia su país, con medidas totalmente autoritarias, desproporcionadas, violatorias de los derechos humanos, genófobas, etcétera, etcétera, que han colocado el tema de la migración en un momento muy complejo, más de lo que de por sí es por naturaleza. Estas experiencias y procesos de las caravanas que hemos visto en los últimos meses que han llevado a meter el tema de la migración de manera más importante en la discusión pública y en los medios de comunicación, refleja la realidad dramática de una región que después de una guerra con la que vivió el siglo pasado en la década de los 80 y parte de los 90 que arrojó medio millón de muertos en la región y como no se alcanzaron los objetivos políticos de las insurgencias que tuvieron en estos, en el caso de Salvador y Guatemala, en el caso de Nicaragua derrotada al sandinismo por la vía electoral, sobre todo en Guatemala y de El Salvador, pues las condiciones socioeconómicas quedaron peor de lo que estaban en su momento, no se alcanzó ninguna transformación social de ninguna naturaleza y por el contrario, una vez que acaban las guerras, se impone el modelo neoliberal en estos países y esto sin duda agudiza las condiciones de pobreza, de desempleo, de marginación y de violencia. Entonces estamos hablando de países que no lograron cerrar las cicatrices de la guerra, las heridas de la guerra, ni borrar las cicatrices, perdón, y esto se refleja en condiciones totalmente injustas para las mayorías de estos países que obligan a muchos de ellos a buscar mejores oportunidades y a emigrar. Con todo lo que este proceso significa, con el drama que significa la migración, sobre todo pensando en que pasar por México es en sí mismo ya un reto complejo, violento, inseguro y dramático. Por ejemplo, hay ciertas tendencias que indican que 8 de cada 10 mujeres migrantes son violadas en las rutas de la migración hacia Estados Unidos y llegan al extremo de que muchas de ellas toman anticonceptivos para no quedar embarazadas porque saben que inevitablemente van a ser violadas. Es un dato de gran dramatismo, digamos, de una realidad como tal, como la mexicana. Y otros tantos también saben que pueden ser sujetos y secuestrados por el crimen organizado en México, por el narcotráfico. Son desaparecidos y utilizados como esclavos en plantaciones. Es decir, es una migración que tiene connotaciones muy violentas por lo que significa las acciones del crimen organizado en México, la inseguridad que vive nuestro país, los altos grados de violencia que vive nuestro país y que todos los días vemos desgraciadamente que eso no se modifica. Entonces, bueno, es un tema que se trabajó mucho en este proyecto. Actualmente, inició una nueva investigación, un nuevo proyecto de investigación que se conoce aquí como el PAPIT, que es un programa de apoyo al personal para la innovación tecnológica en la UNAM, que gestiona la DGAPA, y que tiene que ver este nuevo proyecto con el Gran Caribe. El Gran Caribe en la lógica, en la temática de la geopolítica, la integración y los proyectos alternativos. Que sin duda, bueno, el tema de la migración sigue estando presente ahí porque la migración tiene una connotación geopolítica, sin duda alguna, por todo lo que significa, porque no estamos hablando nada más de una migración centroamericana, hablamos también de migración desde el Caribe, por ejemplo, sobre todo el caso de Haití, de manera pronunciada, en cierto, en menor grado el caso de Cuba. Pero también el Caribe y México, también es una ruta de la migración africana. Hay las rutas de la migración, no solamente desde África van hacia Europa, sino también buscan llegar a Estados Unidos. Y justo las rutas, una de las principales rutas utilizadas, pues por la vía del Caribe, para llegar a México y cruzar a Estados Unidos. Entonces, esta investigación tiene que ver con diversos temas, sobre todo en temas de geopolítica, los mecanismos de la integración que existen en el Gran Caribe. El Gran Caribe es una región que integra 25 países. En realidad, la región o la subregión, digamos, de América Latina y el Caribe, que tiene la mayor cantidad de países, la menor cantidad de habitantes, eso sí. Pero estamos hablando de todos los países centroamericanos, todos los países del Caribe. Y en la parte continental, de Colombia, Venezuela, México, las Guyanas y Surinam. Toda esta franja se conoce como el Gran Caribe. Retomando a Bosch, diríamos, todos aquellos países bañados por el Mar Caribe. Salvo el caso de El Salvador, que no corresponde a esta parte, pero bueno, se incluye en la lógica de que es un país centroamericano como tal. Entonces, es el proyecto que actualmente estamos desarrollando. La semana que viene vamos a tener un coloquio internacional generado desde este proyecto en La Habana, Cuba, para hablar sobre temas de la cooperación, de la integración y de la geopolítica del Gran Caribe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!